Diez mujeres profesionales del volante son socias del Sindicato de Choferes de Napo. Janet Mosquera es una de ellas y fue electa como Secretaria de Beneficiencia y Defensa Sindical. Con mucha emoción asumió este nuevo reto y dijo representar a las mujeres que llevan el pan de cada día a sus hogares con su trabajo digno. La credencial fue entregada por el Tribunal Electoral del Sindicato. También es un orgullo el poder estar representando a la mujer trabajadora, a la mujer chofer profesional, que ahora también las mujeres llevamos el sustento al hogar a través de este título, porque es una profesión más dentro de las varias profesiones que hay a nivel nacional. Patricio Rueda, presidente del Tribunal Electoral del Sindicato, dijo que la elección fue transparente, cumpliendo con todas las normas y reglamentos de la institución. La entrega de las credenciales y la posesión es una de las actividades. Desde hoy, fungen como autoridades de esta organización. Se eligió el Consejo Ejecutivo, que hubo una elección el día 7 de julio, que participaron tres listas, la lista ganadora y la lista 1, encabezada por el ingeniero Jaime Guevara, que participó para la reelección, y la lista de él fue la triunfadora. Cristian Pico, secretario encargado, mencionó que el secretario general Jaime Guevara se reunió en Guayaquil con sus colegas para definir acciones en contra de la reducción de puntos a la licencia de conducir. Por esta razón, no acudió a la posesión de la nueva directiva. Incluso gente que de pronto no está vinculada a nuestro sindicato está haciendo la recolección de firmas para la derogatoria del artículo 91 y 98 de la ley en los cuales está establecido la reducción de puntos. 189 socios cuentan con una nueva directiva en el Sindicato de Choferes Profesionales de Napo y esperan que los compromisos planteados en las propuestas de las ahora autoridades se cumplan para el beneficio del gremio del volante. Ali TV, tu televisión amazónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!